bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy toca un vídeo muy especial llevo muchas semanas queriendo hacer este vídeo y es una primera actualización del mural de los drugos ya sabéis ese mural que quiero construir con cartas que me enviéis firmadas por vosotros para crear una digamos un símbolo de la comunidad un mural un cuadro ya veremos según la cantidad de cartas que reciba y lo grande que vaya a ser dicho cuadro si ocupará una pared entera si ocupará solamente un recuadro de un metro por un metro de dos metros por dos metros no lo sé todavía lo que sí os puedo decir es que estoy recibiendo un montón de cosas un montón de cartas un montón de regalos tenéis la dirección si queréis enviarme algo debajo de este vídeo en la descripción está la dirección el apartado de correos al cual podéis enviarme lo que queráis desde cualquier sitio como correo ordinario metéis la cartita en un sobre y os cuesta unos céntimos nada más por si queréis participar no es importante el valor de la carta lo importante es que sea un detalle con mucho cariño y como digo los 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 mensajes de ánimo de apoyo de todo están siendo absolutamente espectaculares si queréis ver las aperturas de los sobres son exclusivas para miembros del canal de youtube es decir debajo de este vídeo hay un botoncito que pone unirse pinches ahí os unís al canal los hacéis miembros miembros exclusivos de magic blog tk por una módica cantidad una cantidad de dinero súper pequeña y podéis ver todas las aperturas de esos sobres que recibo pues bueno más o menos cada dos o tres días estoy subiendo un vídeo con esas aperturas pero aquí vienen todas las cartas que he recibido como digo muchísimas gracias a todos por lo que habéis participado por a todos los que habéis participado por lo que habéis enviado es alucinante estoy realmente maravillado o sea no hay palabras que lo describan vamos a ir poquito a poco voy a comenzar con irving castillo vale muchas gracias irving irving desde panamá ni más ni menos me envió tres cartas yo os pido que me enviéis una carta nada más para poner una carta en el mural para que todo el mundo tenga su huequecito pero bueno irving me envió tres cartas bastante bastante chulas muchísimas gracias irving por haberlas enviado me envió esta a ver espero que más o menos enfoque enfoque razonablemente bien la webcam parte de bale de kamigawa foil no me las firmaste irving bueno por detrás si están firmadas con eso me vale me envió también un bosque foil son fue las tres de mi rodín del mi rodín original también firmada por detrás en la funda yo creo que le dio pena estropear la carta mucha gente yo creo que la pena estropear las cartas y un hogar lead food de mi rodín también foil las tres cartas pues muchísimas gracias irving las guardaré las pondré en el mural muchísimas gracias por ello vamos a continuar ojojo la verdad es que las veces no todas las cartas que he recibido vale carlos garcía macarm macarm que que hace precisamente el diseño que veis bueno al principio del del vídeo pues bueno pues es suyo sí que muchas gracias por ello y además me envió ojo e un gigante de las colinas borde blanco novena edición el espíritu es este veis lo simbólico que es es una carta muy mala borde blanco que es lo peor que hay para y está lo bonito de la carta es que es un súper detallazo por muchísimas gracias carlos para el envío de la carta muchas gracias por ello y además me envió cartas de el señor de los anillos original del lord of the rings original que creo que es del año 95 puede ser si las cartas de los anillos originales del año 95 precioso anillo de oro y precioso mi tesoro un gandalf no sé si será muy bueno un gandalf muy caro pero vamos generalmente las cartas más representativas de los juegos de cartas pues son los personajes principales de los libros o de las películas en cuestión anillo de oro del gusto de sauron minas de morgul me encantan me encantan me encantan las cartas el ojo que nunca duerme es que este fueron antes de las películas estas cartas moria volantes de las películas de peter jackson moria dragón de fuego alado bueno voy a enseñar todas vale dardo dardo que chula y hermoso anillo de oro pero con otro dibujo distinto no sé si es otra carta distinta no consigo que enfoque nada es que es una webcam si fuese una cámara digital medio es otra de las inversiones que tengo que hacer en el futuro para el canal bueno por muchísimas gracias a carlos garcía macarm por haber enviado estas cartas tan tan chulas y el gigante de las colinas que va a parar al mural de los drugos sigo y ojo pecho mi buen amigo ojo pecho que lo conoceréis de twitter en twitter tiene una cuenta muy activa y muy popular en la cual pone cositas siempre interesantes de magic me envía un spark ella era enfocado quizás me tengo que tapar la cara para que enfoque me envía un spark smith de embestida que se a ver el spark a ver si me tapo del todo detecta los ojos mis ojos verdad bueno una carta que se ha jugado ahí está en todos los formatos en los cuales ha sido legales legal o se ha jugado goblins pues hemos visto jugar el spark smith muchas gracias ojo pecho por enviármelo le conoceréis en madrid siempre está jugando en tiendas en itaca juega un montón en tempest estor y le conocéis de vista es un tío muy reconocible digamos y que tiene una cuenta de twitter muy importante si no si no conocéis buscando en twitter ojo pecho tal cual tal cual como suena ojo pecho t2 y ese lo encontraréis aquí tengo dos cartas que me han hecho mucha ilusión cuando las he recibido son las cartas de jesu y su hija erika que me ha enviado jesu el fénix de astillas de novena en borde blanco como tiene que ser y erika que me envía el consejo de los ratamis igual novena en borde blanco me va a jugar una mala pasada aquí la webcam algún día me pillaré una cámara buena una canon o una cámara de verdad para 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 grabar lo pasa que es un gasto grande 500 euros 600 euros y bueno aún aún no me ha animado a ello pero es una cosa que tarde o temprano acabaremos haciendo así que bueno muchísimas gracias a jesu y erika por este fénix de astillas y por ese consejo de los ratamis novena en borde blanco los dos dos cartas que he recibido con mucho con mucha con mucho agrado y con mucho cariño vale si seguimos seguimos está viendo si me salta alguna no no kiko ajenjo muchísimas gracias porque kiko ajenjo nos envía otro de los más importantes representantes del canal el famosísimo ahí está enfócame por favor posadero de extremo duro firmado por kiko ajenjo que siempre está por los directos o comentando muchísimas gracias kiko ajenjo vale a continuación tenemos a truncomanía que hace tiempo que no se pasa por los directos pero siempre está ahí y en youtube igual desde el principio y su hermano diego vale pues truncomanía y diego que me envían precisamente aquí truncomanía y perdón aquí truncomanía ha dado absolutamente en el clavo cuando mucha gente me pregunta que igual es mi carta favorita de la historia de magic yo suelo decir siempre el paso si consigo que enfoque el pasorento voltaico de mi rodín esa carta roja porque fue cuando la primera vez en mi vida que me tomo un poquito en serio magic y mis primeros buenos resultados en magic pues bueno vinieron jugando pasorentos voltaicos en la mayoría de las ocasiones vale pues eso es de truncomanía y de su hermano diego que también me envía el manipulador me estoy viendo un montón con las cartas manipulador del núcleo porque como estoy mirando en la segunda pantalla y se ve efecto espejo las veo al revés por medio veis todo el rato que se está intercambiando erróneamente vale pues tenemos el pasorento voltaico a ver si le da la gana enfocar ahí está y luego de su hermano diego el manipulador del núcleo de dark steel acero oscuro dos colecciones que salieron seguiditas la una detrás de la otra otra carta que me ha hecho muchísima ilusión recibir es de celta draco celta draco que nos envía la carta desde san francisco ni más ni menos me ha invitado me ha dicho que cuando vaya para allá que me hace una ruta turística por allí bueno por celta draco que está últimamente siempre en todos los directos me ha enviado últimamente vamos ya desde hace meses está siempre 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 apoyando escribiendo los directos me envía esta linden foil ya me ha visto jugar mucho así consigo que enfoque a la linden y no a mí bueno pues no conseguimos que la enfoque bien a lo mejor es por ser foil y la iluminación marea un poquito a la webcam bueno pues esta linden en foil muchísimas gracias celta draco por el envío me ha encantado y ya digo es un es bastante significativa en el canal porque he llegado a mítico con ella en directo jugándola precisamente en las soul sisters de historic así que bueno por eso es bastante representativa del canal muchísimas gracias celta draco por ello vale vamos a continuar a ver no me salto nada vale perfecto sí lo tengo todo apuntadito tengo hecho va súper bonito o sea tengo todo súper organizado digitaliza todas las cartas va me estoy pegando aquí un trabajazo tremendo siguiente carta que viene de parte de miguel jiménez ibáñez a miguel jiménez ibáñez muchísimas gracias me envía este resplandor del zenith que es una carta que es bueno pues esta carta no es tan simbólica es cierto que está funcionando bastante bien actualmente en historic no consigo que la enfoque ay dios mío el enfocador a lo mejor sin la funda a lo mejor sin la funda así que la enfoca mejor a ver me sigue enfocando a mí bueno no hay mucho que decir no es un resplandor del zenith de una carta que conocéis bastante y no simbólica sí sí creo es hay una serie entera del canal que se llama soy nuevo en magic dedicada al mazo de ciclar y esta carta es muy importante pero es que pero es que miguel no se conformó con enviarme nada más esta carta vale es que hay gente que me envía algún regalito como las cartas que he visto antes de de señores anillos o celta draco por ejemplo me envió un par de postales como digo podéis verlas si sois miembros del canal en el acceso exclusivo a algunos vídeos que subo todas las semanas bueno pues no solamente me envió el resplandor del zenith sino que además me envió este cómic 2 de john layman y rob guillory que aún no he tenido el tiempo de leérmelo esperamos que en cuanto tenga un poquito de tiempo me lo leeré porque tiene un un canal de youtube dedicado a cómics vale y me dijo que me enviaba este que me lo recomendaba y tal que me iba a gustar y aún no me tiene tiempo del mundo pero desde luego la verdad es que precioso vale una encuadernación preciosa y bueno es decir está bien encuadernado y además es una edición preciosa muy bonita muy bonita así que muchísimas gracias por enviarme el cómic de chiu que no lo conocía y ya digo aún no he tenido el tiempo del momento de leérmelo pero ya me lo leeré muchas gracias en la siguiente carta un garrapata garrapata voy a decir garrapata me ha enviado también su nombre real pero bueno como le vais a conocer más por el nombre del chat garrapata me envió ni más ni menos que esto un espectro hipnótico de creo que es a ver qué edición es esta año 95 por tanto es cuarta no de cuarta en borde blanco a ver si conseguimos que enfoque al espectro hipnótico no sé por qué a veces enfoca de traveses no ahí está enfocó se ve garra ahí sí que se ve ahí se ve la firma de garrapata muchísimas gracias por este espectro hipnótico esta carta tiene un montón de historia esta carta es historia viva de magic es una de las cartas más simbólicas ya sé que lo han reditado algunas veces y que no se ha jugado ya nunca más pero en su momento era una de las mejores cartas de la historia del juego durante muchos años fue de las mejores muchísimas gracias a rapata me ha gustado muchísimo el espectro hipnótico y seguimos con la misma fuerza que antes vale porque jordi aymar muchísimas gracias me ha enviado ni más ni menos que esto y eso a otra cartaza tan importante como el espectro hipnótico quizás nunca fue tan bueno como el espectro hipnótico pero en su momento sigue una de las cartas más jugadas y más simbólicas el vampiro de saint jean bueno pues otro también que este también es es cuarta cuarta en borde blanco pero en español creo en lo de que es el español es seguro vale a ver si conseguimos que enfoque la misma manera no enfoca ahora es que si la pongo un poquito más lejos también se ve bien verán si es que también me estoy obsesionando si así lejos se ve bastante bien se ve incluso el texto perfectamente bueno pues vampiro de saint jean de cuarta en borde blanco muchísimas gracias jordi aymar pero jordi aymar no se conformó con enviarme este vampiro de cuarta en borde blanco y además del vampiro muchísimas gracias por ello me envió este sobre que obviamente no he abierto que no estoy 100% seguro de qué edición es es una colección básica vale está o pues se lo podría preguntar a chapuzas se lo podría preguntar a césar en twitter a ver si se lo pregunto es está en italiano pone la duranza la duranza magic la duranza un gioco de richard garfield 15 carte da gioco da coleccionare bueno vale pues el año es que yo dije basta es cuarta en borde negro en italiano y alguien me dijo no no existe cuarta en borde negro en italiano bueno me lo dijo alberto abanedo de spotcaster la carta el sobre es que no encuentro el año ahora mismo pero creo que la ponía año 95 por algún sitio bueno el caso es que es una preciosidad me da miedo manosearlo porque estas cartas estas cosas año 96 pone veis año 96 bueno lo que sea es un sobre de cuarta creo cuarta en italiano no sé si era borde blanco o borde negro yo pensaba que sea borde negro porque los idiomas extranjeros normalmente en esas ediciones salían en borde negro así que jordi aymar muchísimas gracias por el vampiro de sengir y por el sobre sin abrir que no lo abriré nunca lógicamente que añadimos a la colección de regalos espectacular muchísimas gracias a ver qué tenemos por aquí que tenemos por aquí a vale si tenemos el la carta de antonio luque que bueno le conoceréis más en el chat generalmente es su nickname es sin juez sin juez vale que me envía este tromo gratis o como se diga que es una que nombre súper súper raro tromo gratis foil de la presentación esta colección es borde del gods no esta colección de aquí a ver si conseguimos que enfocase esto así conseguimos que enfoque bueno pues de born of the gods si es que se ve mejor desde lejos tromo gratis ahí está 7 de febrero de 2014 a lo mejor si lo saco de la funda como es foil es que yo creo que es eso que al ser foil le cuesta un poquito más enfocar la carta muchísimas gracias sin juez por por enviarme esta carta me ha encantado para añadir a al mural las el simbolismo de esta carta obviamente pues es que es de su presentación no pues un día que él recordará porque las presentaciones no sé por qué hay muchos torneos que jugamos y nos olvidamos de ellos pero las presentaciones generalmente siempre te acuerdas de algún detalle no vamos a por la siguiente carta que tenemos por aquí o ángel morgado cordo que me envía otra carta muy simbólica de la historia de magic que es ni más ni menos que el altar de ash not este altar de arson es de es de quinta de quinta edición en español es decir del año 97 altar de asno a ver si consiguiésemos que enfocarse un poco de cerca no sé qué hay que hacer para que enfoque la verdad es que yo creo que me están enfocando los dedos a ver de manera lo veis así ya está qué desastre bueno pues eso me encanta muchísimas gracias muchísimas gracias a ángel morgado a cordo por por enviar esta carta tan chula tan simbólica que va a quedar genial en el mural ya veis que el taco de cartas es bastante grande así que no sé cómo de grande será luego el mural vale tenemos de capro capro que bueno si le conocéis por capro y real capro padre e hijo vale el padre me envía este man a short otra carta súper simbólica por cierto es tercera edición sí 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 este man a short es de tercera edición que me envía capro vale y luego real capro que es el hijo me envía la carta de su primera vez que jugó a magic que fue en la presentación de dominaria el 21 22 de abril de 2018 que es este zahid yin de la lámpara de hecho este man a short me dijo capro que es que no sé si puedo decir el nombre o no la verdad que recibo las cartas tal nadie me dice que no así que doy por hecho que sí bueno es juan carlos juan carlos romero que dice que es su primer grupo de cartas su primer pack de cartas que tuvo en su vida pues contenía este man a short así que esto es de sus primeras cartas de toda su vida y me lo mismo de su hijo real capro de que me envía este zahid como digo que también es de la primera vez que jugó a magic de su primer pack de cartas o sea enviarme cartas que tiene un significado personal para cada uno de vosotros firmadas y tal tiene un valor enorme para mí y cuando luego este vídeo va a quedar ahí para siempre en youtube no entonces va a quedar este detalle va a quedar aquí grabado para siempre para que todo el mundo lo pueda ver y luego en el mural y esto es muy valioso muy importante esto va a quedar aquí para siempre eso es lo bonito de todo esto vale llegamos aquí a la crema antonio campos me envía este black lotus de beta firmado por él no le ha dado miedo firmarlo no le ha dado miedo a estropear un black lotus de beta totalmente real obviamente este sí que no me lo va a enfocar me parece a mí este black lotus de beta obviamente no no es real es una réplica pero pero también significa algo quiero decir es es obviamente no me va a enviar un black lotus nadie va a poder mirar un black lotus que a lo mejor vale 50 mil euros un black lotus de beta bueno pues es un black lotus de beta una réplica lo cual que va a quedar súper bonito en el muro y es muy simbólico porque es la carta más querida más valorada y seguramente la mejor carta de magic seguro bueno seguramente no seguramente es la mejor carta de la historia del juego el black lotus y es la más simbólica no de lo que es el juego así que bueno muchísimas gracias antonio campos camps por enviarme este black lotus firmado que va a quedar súper chulo en el muro seguimos por aquí nos encontramos con raúl serna el gran terry que me envía esta isla esto no puede ser más cutre digo cutre en el buen sentido me ha hecho mucha ilusión esta carta una isla que ediciones es la de novena edición en borde blanco firmada es muy chula muy bonita muy bonita muy que las cartas en borde blanco siempre han valido menos que las cartas en borde negro o sea es lo más cutre que puedes tener en tu mazo son cartas en borde blanco siempre han valido muy poco y han sido muy odiadas por la comunidad por eso ahora que han pasado ya los años y ya no se editan cartas en borde blanco hace ya muchos años entonces ahora es cuando han ganado valor y es cuando está de moda en los mazos meterte todas las tierras en borde blanco esto es lo bonito de esta isla muchísimas gracias por llamar me ha hecho mucha ilusión en serio me gusta mucho tanto para bien para mal todo lo que me habéis enviado tiene muchísimo simbolismo y son cosas muy chulas no vale continuamos nos queda poquito bueno poquito entre comillas ahora os cuento bueno pues albert go tree albert con quien juego prácticamente todo el fin de semana en jugando con drugos los domingos por la noche jugamos en directo en twitch juego con vosotros y con albert juego todas las semanas prácticamente y me ha enviado esta hada de los deseos foil firmada por él un detallazo porque es una carta súper buena y la tenía foil la ha firmado a ver si conseguimos que la enfoque ahí está y me la ha enviado muchísimas gracias albert albert go tree muchísimas gracias por esta hada de los deseos foil que va a ir a parar el mural me encanta jugar con él toda la semana siempre está ahí el primero vale continuamos y aquí tenemos algo súper chulo esto es muy único es bueno esto es totalmente único david coca me envía david cl claro david cl como no he caído en encontrar la firma por detrás no lo vi en su momento lo he visto ahora porque me lo envió con esta funda no lo había visto os juro que no había visto la firma o sea decir él me envió yo esta carta ya la había mostrado vale la había mostrado es un pantano alterado foil recortando la imagen de otra carta y súper poniéndola en un pantano de tal manera que tienes una tierra básica pero súper personalizada y yo la mostré siempre así y pensé que no estaba firmada que no estaba firmada porque no quería estropear su dibujo y resulta que ahora saco de la funda la carta y me he dado cuenta ahora de que estaba firmada por detrás no me di cuenta en su momento bueno pues muchísimas gracias david por este panda este pantano personalizado foil con la imagen de otra carta pegada aquí recortada y pegada una cosa que tiene mucho mucho trabajo ha quedado perfecto es un pantano súper bonito y que va a quedar muy bien en el mural entonces ya sabéis que algunas cartas del mural quizás no están firmadas por delante y van a estar firmadas por detrás pero bueno eso ya como ya digo en este es en estos vídeos que estoy haciendo va a quedar para siempre pues ahí está venga vamos a continuar venemos nos toca ahora alberto segador alberto segador me envía este atavío de guerra de as not otra carta esta es cuarta edición en borde negro cuarta en español año 95 o sea pensad que estás estamos hablando de cartas que tienen 25 años ya que muchos de los que veréis estos vídeos no viscun no habéis nacido cuando salieron a ver si consiguiésemos que enfoque ahí está atavío de guerra de as not dicen que era uno de los precursores de los equipos antes de que hubiese equipos como hoy en día los equipos salieron en miro de los equipos salieron año 2003 o 2004 salieron como 10 o 11 años después de que naciese el juego de magic los equipos no han estado siempre con nosotros por uno había algunos artefactos de este estilo que daban bonificaciones a criaturas mientras los permaneces mientras permanecesen girados y podías dejar los girados todo el tiempo crisis es muchas gracias alberto segador por este atavío de as no que me encanta la vida de guerra de as no vale pues esto ya sabía que iba a pasar me lo olía tenemos un segundo black lotus firmado en este caso firmado por josé miguel lópez muchísimas gracias por este black lotus de beta ya tenemos dos en el mural me habría gustado que no hubiese dos cartas repetidas pero van a estar las dos en el mural obviamente que alguien hubiese enviado un ancestral y otro un black lotus habría estado genial pero bueno pues dos black lotus que le vamos a hacer hay mucha gente colgó estas fotos en las de colgando las en twitter en redes sociales mucha gente me ha preguntado que si los black lotus son de verdad y tal y yo he dicho que sí por supuesto bueno y llegamos al culpable de todo esto llegamos al culpable de que esto exista que es la persona que dio pie a que yo dijese venga va vamos a hacerlo de repente un día me llega a mi casa sin más sin yo esperarlo bueno si lo esperaba porque me pidió la dirección de mi casa para enviarlo ahora ya me he hecho un código postal para eso para que me enviéis el apartado de correos bueno pues volc volc 81 empezó enviándome este golos a ver si enfoca este golos peregrino incansable vale firmado por él muchísimas gracias volc que además es uno de los uno de los seguidores que tenemos en tweets que más apoya el canal económicamente hablando quiero decir en cuanto a suscripción compra de cofres de string luz apoyo económico al canal no solamente me envió esta cartaza que es una carta buenísima es tan buena que ha dado lugar a algunos de los mejores mazos de standard y historic de los últimos años sino que además me envió a este libro el bosque de los susurros es un libro no es de los originos de los nuevos es de los originales de qué año es esta edición este libro es del año 90 y poco es de los comienzos de magic vale editado por por martínez roca era no sí por martínez roca año 96 este libro en particular venía con cartas y todo de regalo estos cartas que ahora son difíciles de conseguir entre comillas y luego este otro me envió dos libros magic encuentro allí que encuentro arena que casualidad arena en 20 años después más de 20 años después esto también es el año 96 yo creo más de 20 años después no lo encuentro el año 95 año 95 más de 20 años después 22 años después o 23 nacía magic arena el videojuego al que jugamos todos y que ha hecho que muchos de los que estéis aquí en este canal estéis aquí por eso pero no hemos terminado y va a decir ya hemos ya pues no no hemos terminado hay una cosa más que viene a continuación y es que el envío de neo dfl muchísimas gracias neo que es moderador en en tweets en discord en youtube me ha ayudado un montonazo con los comentarios y hace mil cosas por todas partes es la persona que más trabaja para el canal sin ser yo quiero decir claro pues neo me hizo un envío tan espectacular tan increíble y tan largo que lo que voy a hacer es cortarlo y os lo voy a poner para que lo veáis además así veis lo que hago en los vídeos exclusivos del canal vale así que a continuación quedaos que viene la los vídeos de bueno el fragmento de vídeo de la apertura del envío que me hizo neo dfl porque es absolutamente increíble para la siguiente no tiene el remite el remite pone soy yo pero como ya me han avisado ya me avisó neo de que me iba a enviar algo como ya sabía que me iba a enviar algo y me dijo cuando lo veas sabrás que es mío tenéis razón ya sé que este es el envío de neo así que bueno preparados menudo paquetón tienes neo vaya paquetón enhorabuena vamos a ver vamos a ver qué es lo que nos envía neo madre mía madre mía madre mía neo que me que me que me estás contando que hay aquí a ver que no me deje nada dentro del sobre pista tendrás que seguir el orden what voy a intentar esto esto lo voy a tener que voy a intentar que se vea perfecto voy a intentar que se vea en la dirección correcta o sea voy a dar la vuelta a la cámara me gustaría que no hubiese demasiado reflejo de luz porque parece parece que es una especie de de sigue las pistas verdad para llegar hasta un resultado final tendrás que seguir el orden voy a intentar no romper nada ahí está no sé cuál es el orden neo es que yo no soy muy listo mira está voy a quitar el celo que es muy bajo ya se está rompiendo sin romper la carta mira pues lo voy a arreglar así no está firmada pero bueno una pista vale y ahora que esto de aquí detrás está como ah vale esto es un protector de vegeto este es protector nada más de acuerdo de acuerdo de acuerdo vale bien se ve bien no si se ve bien vamos a ver que hay aquí tendrás que seguir el orden pero si es un paquetón invento bueno que es esto me parece que neo me va a hacer el vídeo de hoy vamos a ver que has preparado neo que has preparado que hay aquí pista la primera de muchas que hay aquí dentro la cabra calvito sexy despistado joa neo eres un artista no me esperaba esto qué máquina son todo memes del canal ahí está la primera pista de muchas la cabra hashtag la cabra hashtag calvito sexy despistado el csd cierto de hecho anoche salió en el canal salió 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 en el directo vale vale comenzamos fuerte los voy dejando aquí todo en orden de acuerdo para luego verlo en orden inverso o sea son memes del canal lo de la cabra lo del calvito sexy despistado vamos a ver que hay por aquí este vídeo no va a ser o sea este fragmento no va a ser exclusivo solo procura no olvidarlo la belleza es tan intero saqueadores de medianoche a ver a ver es que es que todo tiene todo tiene algo neo todo lleva algo o sea esto como por donde lo saco por abajo o por arriba ah no por el lado es una funda de estas que se saca por el lateral y por detrás no se ve que pone detrás aprendiendo con neo vale por detrás es que no se verá bien pero pone aprendiendo con neo saqueadores de medianoche un separador intermedio que no pone nada oh va por secciones aglomeración chirriante una carta grande que tiene dos partes esto no es jugable legalmente en magic que yo sepa o si esto era así en serio jugable esto yo no lo he conocido si esto era así aglomeración chirriante tiene como una parte de abajo en la que pone el resto del nombre wow wow ya estoy alucinando bueno estoy alucinando desde el primer momento o sea que esto va así de alguna manera ahora cuando lo completemos lo sabremos vale de todas maneras quiero conservar todo esto así que todo lo que esté escrito firmado o lo que sea lo quiero conservar la belleza está en el interior no sé si está quedando el mejor vídeo de la historia del canal pero lo digo por por lo torpe que estoy siendo no sé si lo estáis viendo bien todo si está quedando bien en pantalla es que he sido un poco torpe bueno voy a intentar más o menos mantener es que pero neo esto que es si es que hay como 10 sobres vamos a ver o sea has resumido toda la historia del canal en este envío me parece alucinante ¿qué es esto? qué currazo te has pegado hay un amigo en mí madre mía voy a ir a pero bueno voy a ir corriendo a Barcelona bueno a Barcelona iré a Barcelona y te pegaré dos besazos cuando te vea hay un amigo en mí muchas gracias qué bonito además y esto ¿cómo lo abro? sin romperlo es que también es eso no quiero ¿cómo? ah vale 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 son dos fundas colocadas de esta manera para proteger las cartas estas fundas no están firmadas por tanto no tengo que mantenerlas guala de Ur-Dragon estas son cartas promocionales gigantes son chulísimas yo tenía por ahí alguna vieja pero no en foil guau neo me va a ocupar todo el mural un Teferi Temporal Arc Mage de Commander guau qué bonito Neo qué bonita firma además y el Ur-Dragon no está firmado pero algo habrá que hacer Nightbot el Nightbot ahora tenemos un bot nuevo que le gusta mucho a Neo porque cuando escribes con mayúsculas te banea el de Stream Elements se puede configurar para que banee cuando escribes con mayúsculas bueno supongo que el Nightbot también pero nunca lo he hecho qué chulo guau voy a tener que hacer un mural entero solo para Neo ahí está no sé qué voy a hacer Neo no sé qué voy a hacer con todo esto no sé cómo va a caber en el muro pero bueno o sea vas a ser el culpable de que Laura se divorcie de que me eche de casa cuando le diga el tamaño que va a tener el mural solo por tu envío ya ocupas más que el resto vamos a ver el siguiente sobre sobre número 4 ojo eh sobre número 4 vamos a ver y aquí hay otro paquetón fuera de contexto out of context vamos a ver qué trae este este envío madre mía madre mía fuera de contexto oh cartas de Dragon Ball son Wanda son Gohan bueno vamos son Goku Vegeta pegando al al Cell de nivel 2 son Goku yo creo que es en el planeta Namek ¿no? son Goku este es de nivel 2 Super Saiyajin de nivel 2 ¿esto qué es? esto no sé ni qué es ah de Digimon no conozco nada de Digimon un Eevee o sea Pokémon sí o sea Pokémon pero bueno eres un friquín pero ¿cuántos juegos has jugado de cartas? ¿qué tenemos aquí? Moguri de la clase 3 ¿qué es esto? ah este es de Final Fantasy vale es que Final Fantasy tampoco soy yo un gran fan oye qué bonita no había visto nunca una carta físicamente de Final Fantasy qué bonito es el reverso de Final Fantasy realmente muy bonito ¿esto de qué juego es? ah este es de Force of Will Force of Will lo conozco porque qué bonito también es el reverso mira a ver si bueno Magic el problema de Magic es que no pueden cambiar los reversos ya a estas alturas pero muy chulo me han enviado hasta un Joker de una baraja de una baraja francesa de cartas Jiren qué mal me cae Jiren no me gusta lo digo en plan crítico con el diseño del personaje quiero decir la carta me encanta y me encanta que Neo me la haya enviado firmada esto es Yu-Gi-Oh! o sea esto sí me suena ¿verdad? sí Kit Icarus a ver Neo un bonometro el bonometro de Barcelona siempre se me caducan porque siempre compro uno de diez y hago tres, cuatro, cinco viajes cuando voy a Barcelona y luego al final pues no los llevo a usar y se me caducan al final como voy una vez al año cada dos años y Ceuta y Melilla con unas cortas desconocidas ¿qué hago con este taco? ¿cuántas de estas cartas pongo en el mural? ¿todas? es que se me ve inmenso el mural bueno venga va oh esto este sobre es increíble increíble qué fricada de sobre voy a poner aquí las más representativas bueno la verdad es que la verdad es que no sé es que no sé qué hacer es que son muchísimas vamos a ver sobre número cinco madre mía no sabía que este vídeo se iba a ir a media hora o a más pero sí se va a ir a media hora a ver qué viene aquí o sea es que esto es lo que llevo abierto o sea madre mía monotema vale vamos a ello seguro que hay cosas que no estoy ni entendiendo que yo no soy muy listo le dije a Neo oye que yo soy muy impresionable pero yo creo que esto habría impresionado incluso a alguien que no sea impresionable monotema veamos cárcel para Giordano nunca te olvidarás de eso son todo cárcel para Giordano todas llevar a juicio amonestación legal llevar a juicio es la cárcel que tenemos en Twitch fervor del encarcelador reino carcelario arrestar al culpable golpe de justicia hora de reflexionar mandato de inacción o sea una cárcel prisión espectral cárcel para Giordano espera de captura en la cárcel también todo para Giordano pero Giordano ya ha salido de la cárcel o sea que bueno voy a tener que hacer un mural entero solo para ti pero lo voy a hacer lo voy a hacer no sé muy bien cómo pero lo voy a hacer lo único que no sé si me va a caber en casa pero veré cómo lo hago hay algo que no este es el sobre por cierto que acabo de abrir ahora mismo que ya ni lo he dicho el número 6 hay algo que no debías olvidar chan 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 qué será qué será cara de payaso ahora una juerguista de Rixmadi joder cómo cómo envías una juerguista de Rixmadi ahí solo para esto me parece que van a guala un destruye gemas foil otra carta firmada por Neo vale de las que sí que están realmente firmadas y por detrás moza tengo tierras me parece que van a ir todas voy a hacer un muro entero solo para Neo porque me parece me parece que es absolutamente increíble que esté conteniendo en estas cartas firmadas todo el lore del canal toda la historia del canal realmente cara de payaso moza tengo tierras el destruye gemas foil me encanta el destruye gemas foil espectacular increíble buenísimo vamos para el sobre número 7 la mejor apertura de la historia deberes uy que raro deberes miedo me da no me hagas trabajar Neo a ver deberes ah las tierras las Nixlands esto es sin más una de cada la llanura la isla el pantano la montaña y el bosque las Nixlands de Eteros muchas gracias Neo también las guardaré con mucho cariño vamos a por el sobre número 8 madre mía o sea la de horas que habrás estado friqueando para hacer todo esto con todo el detalle que tiene todo el detallismo bueno estas las de Nightbot las he dejado aquí aparte pero bueno realmente van a ir todas todas las que están aquí todas van a ir al mural al mural de Neo el mural de los trucos el mural de Neo relleno porque si porque vamos a ver que sale hay una carta en Japo no me acuerdo ya pero sale por cierto sale Febelteb ese de ahí se ve a ver ese de ahí es Febelteb firmado en japonés esto que es que quiere decir esto eres un friki Neo si están firmadas y no pone lo mismo pone cosas distintas pero las cartas están en Japo y las ha firmado en Japo relleno porque si porque te hace ilusión demostrar que sabes japonés vale genial chachi vamos a por el sobre número 9 estamos viendo al final joven Neo eres un pedazo de amigo a ver esto conociendo a Neo seguro que no quiere que lo lea en público queridos reyes magos a lo mejor si podéis leerlo a lo mejor si que podéis leerlo queridos reyes magos os escribo porque he sido un niño muy bueno y por lo tanto merezco unos regalos a la altura no seáis tacaños para un día al año que venís adjunto a continuación una lista de los regalos que debéis comprarme si no queréis ser baneados sin contemplación hashtag un ordenador para Neo y de los buenos hashtag un tesla para Neo el más caro me vale y hashtag una novia para Neo y que sea guapa anda que no pides lo último mejor que no sea comprado hacedme el favor de respetar el libre albedrío de las personas gracias por vuestra atención atentamente muchísimas gracias Neo esta carta va dirigida para todo el canal vale que lo sepáis lo que acabo de leer es 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 un un deseo que nos pide que nos hace Neo a todo el canal vale o sea décimo sobre y último otra carta a ver si esta esta a lo mejor si que ya parece más personal vamos a os voy a echar un ojillo antes si este es más personal esta carta ya es una carta escrita ya más personal más directa hasta la leo yo tranquilamente luego no creo que quiera que la vea yo o sea en público quiero decir salvo que me diga lo contrario se me ha acabado el papel y es lo único que tenía dice el papel este vale yo creo que si que lo podemos leer además el sabe que estoy viendo todas las cartas así que venga vamos a leerlo buenas domingo te preguntarás que hago escribiendo en una hoja como esta se me ha terminado el papel y es lo único que tenía y de paso también doy la nota durante este unboxing te habrás preguntado te habrán surgido las siguientes preguntas como por ejemplo ¿por qué el urdragón no está firmado? si me ha llamado mucha atención lo he dejado ahí aparte el urdragón y no sabía muy bien por qué no lo he firmado ¿qué son esos deberes? es verdad tenemos un taco de deberes ¿por qué Neo es tan troll? la verdad es que sí me he preguntado todo eso que dices para empezar las cartas sin firmar deberán deberás firmarlas tú una puedes sortearla y las cinco tierras son solo un préstamo tendrás que devolverlas cuando me mandes lo que me debes ah vale vale le debo una carta rara firmada a Neo que no se la da nunca pero como voy a ir a Barcelona en breve como ya nos dejan salir durante el mes de julio o agosto voy a ir las cartas de troleo puedes tirarlas o guardarlas en un cajón para no olvidar nunca mis magníficos troleos la carta que se va al mural es como mínimo el gem racer el destruye gemas no van a ir al mural pensaba hacer tu mural entero para ti eso sí no te olvides de tu otro gran moderador nuestro querido Nightbot he actuado como su representante y te he mandado de unas cartas espero que te hayas divertido por data si no has seguido el orden que sepas que eres una malísima persona Neo tranquilo has seguido el orden has puesto indicaciones bien claras y había numeritos que le indicaban wow así que esto es el taco de sobres que me ha enviado Neo que es algo alucinante bien y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón que todas las cartas que habéis visto os hayan gustado muchas gracias a todos que habéis enviado algo espero que os hayáis ilusión de haberlo visto aquí en el canal sigo recibiendo cartas como ya sabéis debajo de este vídeo en la descripción está la dirección postal a la cual podéis enviarlos así que bueno nada más que un enorme un enorme agradecimiento de corazón totalmente ha sido algo alucinante y y bueno estoy a la espera de recibir más cartas ya cuando vea que esto se para se para se para pues bueno pues ya sería ahora el mural así que nada muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.